Y mire, dos adolescentes y en ágil de 15 años se disponían a realizar la venta de un vehículo, pero terminaron golpeados. A tal grado de que uno de ellos, lamentablemente, perdió la vida. Una venta de un vehículo dejó el saldo de un adolescente de tan solo 15 años sin vida y otro más, con severas lesiones. Los dos menores de edad se disponían a vender un vehículo y al no concretar la venta, fueron golpeados de forma brutal para posteriormente abandonar sus cuerpos en camino a la Teja y camino a las Huertas. Cuando uno de ellos despertó, se percató que su compañero ya no contaba con signos vitales, por lo que procedió a levantarse y pedir ayuda por los cruces de la carretera México-Morelia y la calle Cuauhtémoc, lugar en donde fue resguardado por autoridades de Tlajomulco. Peritos del Instituto Jaliciense se hicieron cargo de levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia que marca el protocolo. En espera de que sea reclamado por sus familiares. Actualmente, la Fiscalía de Jalisco mantiene una carpeta de investigación abierta por este caso. Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.